Este es Bartolo. Bartolo iba al colegio a jugar a la pelota, a fabricar aviones de papel, a pillar lagartijas y a veces hasta a estudiar. Pero Bartolo quería más que eso. Una noche, Bartolo miraba el techo fijamente. Hasta que ocurrió lo inimaginable. Comenzó a abrirse un pequeño agujero en el techo, que se hacía cada vez más y más grande. Su cama comenzó a volar y se llevó a Bartolo a... ¿A dónde crees tú? Descúbrelo en la cama mágica de Bartolo. Solo en librerías.